Existen varios grupos de carnívoros que se han adaptado parcialmente a vidas acuáticas. Digo parcialmente porque todos ellos deben regresar a la tierra en algún momento, por ejemplo, para dar a luz a sus crías. Dentro de estos depredadores acuáticos, los más diversos son los pinípedos, es decir, las focas, lobos y leones marinos y las morsas. El nombre de los pinípedos significa pie y aleta, y son un grupo de mamíferos marinos del orden carnívora. Aunque la evidencia ha ligado a estos animales con el resto de los carnívoros, la relación evolutiva exacta entre los pinípedos y los carnívoros terrestres ha estado en debate por más de 100 años. En algún punto del pasado, estos animales eran terrestres. Sin embargo, por una o varias razones, fueron adaptándose a ambientes acuáticos. Se piensa que la disponibilidad de alimento en aguas frías pudo ser una de las razones para que comenzara esta colonización en los mares. Actualmente, los pinípedos se dividen en tres familias, fósidos, otáridos y odovénidos. Los fósidos son también llamados focas verdaderas. Se distinguen de los otros pinípedos, ya que no tienen orejas en el exterior. Sus extremidades anteriores son cortas y su pelvis está mejor preparada para el movimiento en el agua que en la tierra. Este grupo se divide a su vez en otros dos grupos, las focas del norte y las focas del sur. Los otáridos incluyen a los leones marinos y a los lobos marinos. Estos animales se distinguen porque tienen orejas en el exterior, tienen extremidades anteriores largas y sus extremidades traseras tienen la capacidad de rotar, lo que les permite caminar sobre la tierra, además de moverse bajo el agua. La evidencia fósil apunta a que las 16 especies y subespecies de otáridos modernos han evolucionado en los últimos 2 a 3 millones de años. La tercera familia, los odovénidos, ya se han extinguido en su mayoría y la única especie que queda es la morsa. Existen dos subespecies de la morsa, la morsa del Pacífico y la morsa del Atlántico. La morsa se ha llegado a describir como una especie reliquia, una solitaria sobreviviente de un grupo antes diverso de pinípedos. Las morsas modernas se distinguen de los otros pinípedos por sus grandes colmillos, los cuales usan para moverse en las superficies de hielo, para defender a sus crías y para mostrar dominancia entre los machos. La evolución de los odovénidos aún está en discusión, pero evidencia reciente parece apuntar a que son más cercanos a los otáridos que a los fósidos. El número de ancestros terrestres de los modernos pinípedos también ha sido tema de debate por mucho tiempo. Dentro de estos debates se pueden distinguir dos escuelas de pensamiento principales. Una escuela de pensamiento se basa en evidencia biogeográfica y morfológica y propone un origen de dos filogenias, es decir, de dos relaciones evolutivas distintas. En esta propuesta se le atribuye a los leones marinos, lobos marinos y a las morsas un ancestro úrcido, también conocidos como osos, mientras que las focas verdaderas o fósidos tendrían un ancestro mustélido. La otra escuela de pensamiento, usando evidencia biomolecular, propone un origen monofilético. Esto significa un mismo origen a partir de una población ancestral en común para las tres familias de pinípedos. En general, recientemente se ha aceptado más esta explicación para el origen evolutivo de estos animales. La otra escuela de pensamiento es la我不osa dejen, de una población ancestralogeneride y raivangthesta. силuido, 500 euros. Una sociedad más ardenta que nos propanean, la misma edición de típico cuando cayó,